Bien, me encuentro ante un televisor Sony el cual tiene el síntoma de aparentar tener la fuente de poder completamente muerta porque al conectarlo no vemos ninguna indicación ningún LED encendido en la parte frontal del televisor entonces asumimos de que la fuente se ha dañado por completo porque no aparece ni siquiera esa indicación que es típica cuando la fuente de poder se encuentra en buen estado al menos la sección primera que debemos de tener funcionando a propósito de estas fuentes en realidad se trata de una fuente compuesta no es una fuente única vamos a estudiar de que en realidad tenemos en este caso tenemos tres fuentes conformando todo lo que se dice llamar fuente la que nos interesa de aquí es solamente una que es la primera que nos debe funcionar inmediatamente el televisor se ha conectado las otras dos solo van a funcionar luego de que llegue una orden llegue un comando procedente de la mainboard que está la encargada de recibirnos el comando que el usuario que demos nosotros a través bien sea a través del teclado o a través del control remoto para que yo luego llegue una orden aquí de encendido que se conoce con el nombre power on power off o orden de encendido de poder para que el resto de la fuente funcione y de esta manera entonces ya el televisor nos funcione correctamente aquí a este lado tenemos una salida de de un cableado que va precisamente para la fuente para alimentar esta sección que es el famoso backlight la luz trasera que requiere esta tecnología para poder mostrar la imagen pero como esta es una sección que se va a alimentar es después de haber iniciado el arranque del televisor entonces la vamos a dejar para mucho después y aquí tenemos otra parte del televisor que se conoce como la tarjeta TECOM está debajo porque está blindada es una unidad es una sección que en los televisores más modernos no la vamos a ver porque está integrada ya al panel y también será una unidad una sección que vamos a estudiar más adelante estamos hablando de un televisor Sony modelo KDL 32BX421 del año 2011 septiembre de 2011 y tenemos una tarjeta de poder una tarjeta como alimentadora la APS283 una tarjeta auto volt es una tarjeta de la cual hoy por hoy se puede conseguir relativamente fácil el diagrama para podernos ayudar en caso de tener la necesidad de trabajar en ella sin embargo vamos a utilizar el método un método más sencillo que nos va a llevar poco a poco a entrenarnos a hacer diagnósticos a hacer chequeos de este tipo de fuentes sin la necesidad de el diagrama esto con el objetivo de que cuando no sea posible tener esta información tan importante como son los diagramas en otro tipo de fuentes entonces no nos no nos variemos por eso y tengamos ya la habilidad para hacer muchos chequeos sin la necesidad de este del diagrama entonces voy a preparar los equipos para que a continuación entonces comencemos a dar ese primer paso de identificar primero que todo la fuente de stand-by y comprobar en este caso si realmente la fuente está dañada o es que o es otro el problema que tenemos en él bien he preparado entonces el multímetro para hacer las medidas en voltios del de la fuente entonces tengo acá la tierra este es el chasis del televisor que sirve porque vamos a chequear voltajes en la sección fría o col entonces el chasis es tierra tierra fría y tengo aquí una punta la roja con con ligero arreglo con una hipodérmica con el fin de que me penetre más fácil en las terminales sin tener que hacer mucho esfuerzo entonces lo primero a ubicar aquí es la conexión el cableado que va de la tarjeta de poder hacia la mainboard puede que sean este tipo de flex puede que sea así en cables pero lo importante es que vamos a encontrar ese conector que va hacia la mainboard que vamos a hacer con este con este cableado vamos a tratar de identificar la nomenclatura que normalmente trae estas fuentes todas ellas aunque esto puede que no lo fabrique Sony sino que lo fabrique otra empresa entonces por eso vamos a encontrar que en las marcas no tan conocidas las marcas chinas vamos a ver siempre la indicación de cuáles son las salidas correspondientes de cada uno de los cables que funcionan hace cada uno de esos cables salvo algunas marcas creo que Panasonic es la que menos trae este tipo de información y la Philips también creo que tiene ese digamos que ese problema que no nos facilita ese tipo de información lo que nos ahorraría mucho trabajo entonces hacemos simplemente es un acercamiento miramos de cerca esa terminal ese conector y vamos a buscar una de ellas que nos hable de stand-by entonces por ejemplo aquí tenemos una esta esta primera ahí me habla de STBY y me dice 3.3 voltios si lo miramos la cámara no me da más acercamiento pero voy a tratar de mostrarle con esta lente 3.3 uy 3.3 voltios en este conector CN 64 01 entonces quiere decir que este cable naranja que estamos viendo aquí por ahí sale el voltaje de stand-by vamos a comprobar si realmente está saliendo o no dependiendo de ese dato yo voy a saber si el problema está en la fuente o si es que el problema está en la mainboard entonces introduzco la la aguja ahí la punta observo el voltímetro y note lo que me está indicando 3.2 3.28 la tarjeta me dice que 3.3 aquí viene un punto muy importante un tip muy importante es imprescindible que tengamos un multímetro que sea confiable preferiblemente digital ¿por qué? porque aquí los márgenes son pequeños si aquí tuviésemos por ejemplo 3.1 ya sería un indicio de que hay un problema bien sea en la fuente que no me está dando la suficiente potencia o que la mainboard tenga un problema y me está consumiendo tanto que la fuente no es capaz de mantenerse y por eso se cae el voltaje entonces tenga muy presente eso debes tener un buen tester no necesariamente tiene que ser de esta marca que son de los mejores el Fluke hay muchísimas marcas incluso económicas que son bastante confiables pero usted como técnico como alumno debe asegurarse de que realmente la medida que se está indicando tu aparato es realmente confiable porque como le digo los márgenes son muy pequeños como lo vamos a ver más adelante son tan críticos que unas pocas décimas pudiera ser indicio de que de que hay un problema y entonces hay que entrar a solucionarlo entonces como vemos aquí la fuente está en correctas condiciones no tiene ningún problema aparente entonces el problema ya me lleva es hacia la mainboard entonces ya lo que me corresponde a continuación sería para continuar con este aparato sería comprobar si la mainboard me está enviando la orden de encendido al momento de yo oprimir el botón de power o al hacerlo a través del control remoto pero eso es una una condición y es una parte que vamos a estudiar más adelante por ahora me interesa es que aprendamos a identificar la fuente de stand-by para irnos poco a poco y de esta manera entonces ya estar seguros de que realmente está activa si estuviese malo pues ya sabemos que tenemos que irnos para la para la fuente de poder sin embargo cabe una probabilidad y es de que la fuente esté caída por causa de que la mainboard esté en corto entonces que habría que hacer en este caso yo tendría que desconectar el conector desconectar el conector para ver si al desconectarlo el voltaje me aparece si el voltaje me aparece muy probablemente entonces ya el problema no es de la tarjeta de la fuente sino de la mainboard una condición que yo pudiera medir a través de continuidad por ejemplo vamos a vamos a hacer el ejercicio voy a chequear el voltaje todavía está presente porque no se ha descargado entonces yo lo que puedo hacer es medir continuidad en la escala de ohmios con respecto a tierra para ver si el tester me muestra un bajo valor en ohmios que me confirmaría que el problema si realmente está es en la en la mainboard y no en la tarjeta de la fuente bien ya se ha descargado la fuente ya no me está indicando ningún voltaje paso el tester para la escala de ohmios se ve la he pasado para la escala de ohmios y me está indicando ahí una impedancia de más de 3000 de 3000 ohmios quiere decir que la tarjeta no tiene problema si hubiese un valor inferior me indicaría que hay problemas en la main yo la desconecto y ya puedo determinar si el problema está para la main o no está para la fuente quiero aprovechar este momento también para darle otro tic imaginemos de que este conector no tengo la indicación serigrafiada indicándome que hace cada cable de estos entonces yo puedo aprovechar este momento para indicarle de que hacer en ese caso es un caso muy eventual pero puede suceder que tenemos una tarjeta la cual aquí no me dice nada y en la main board tampoco entonces como identificar yo cuál es la línea que me debe entregar la fuente de stand-by una manera sería con el aparato conectado entonces pongo mi voltímetro y comienzo a chequear uno a uno cada una de esas terminales a ver cuál de ellas me está entregando el voltaje voy a volverlo a conectar que aunque ya lo tenemos identificado aunque está identificado vamos a ver cuál de todas esas es la que me está entregando voltaje voy aquí en la primera cero voltios cero voltios cero voltios 3.3 otra línea de paralela a la de stand-by encontré otra aquí hay una de 12 aquí hay otra de 12 cero voltios cero voltios 12 voltios 3.2 3.28 2.5 y 3.2 que me está indicando estos voltajes que al parecer incluso la mindboard está activa me está dando unos voltajes que me da la apariencia de que debería estar funcionando el televisor entonces eso una vez más me reconfirma de que la fuente por lo menos ya toda está funcionando y es posible que yo al tocarla comience a ver funcionamiento mediante la temperatura y lo mismo pasaría en la mindboard entonces en el caso de que la fuente no tuviera ese comportamiento pues muy seguramente no me va a entregar sino únicamente un voltaje es más vamos a hacerlo voy a hacerlo simulando el desconectar desconectando la mindboard porque muy seguramente la mindboard me va a estar entregándonos unas unas señalizaciones unos comandos que son los que seguramente está haciendo activar la fuente porque como lo decía hace un rato estas fuentes solamente funcionan completamente o todas cuando llega a una orden procedente de la mindboard como ya la he retirado probablemente vamos a encontrar solamente voltajes en uno de esos pines únicamente aquí no hay aquí tampoco aquí tampoco noté que donde antes había voltaje ahora ya no me están entregando por ejemplo por aquí aparecen los 12 voltios y ya no están en ninguno de estos ni los los 3.3 3.28 solamente están aquí en estos dos últimos o estos dos primeros pines solamente en estos dos en los demás no hay lectura de voltajes entonces estoy en lo cierto cuando yo conecto la la mindboard entonces ella está en un modo que me está enviando información para la para la tarjeta de poder y por eso es que ella entrega todos los voltajes pero eso es una función que vamos a mirar cuando estemos estudiando la parte de la mindboard el comportamiento para chequear y aprender a repararlas por ahora es suficiente esto que hemos analizado para los casos en que esté marcada cada una de las terminales del corrector a cuando no lo tenga otra cosa que podemos hacer cuando no tengamos información de la fuente cuando no tengamos el diagrama es ubicar ubicar la fuente sobre todo para el caso de que tengamos problemas con ella o sea para saber cuál de estas tres fuentes que tenemos dentro de ella es la que corresponde al stand-by una manera de empezar a aprender a identificar el funcionamiento de estas fuentes es estableciendo de cuántas sus fuentes se compone o se conforma la fuente total entonces la la característica principal la primera que debemos de tener en cuenta son los transformadores tipo chopper que veamos en ella en este caso vemos una vemos dos y vemos tres fuentes de esas tres fuentes podemos descartar fácilmente una por el hecho de analizar un detalle muy importante que debemos aprendernos esta línea que vemos acá esta línea negra que pasa aquí por debajo de este transformador chopper que pasa por debajo de los octoacopladores incluyendo este observe pasa por debajo la línea pasa por debajo luego viene este otro transformador y también pasa por debajo y se viene para acá por el bordito y muere aquí esta línea lo que me está indicando es la línea divisora entre lo que es el lado caliente o hot de esta tarjeta y el lado secundario o lado frío o col por eso aquí en esta parte aquí vemos aquí vemos que dice primario y aquí me dice secundario note que aquí está la línea divisora negra primario para acá secundario para arriba entonces yo ya tengo identificado identificado cuáles son los transformadores que están siendo cruzados por esa línea este está cruzado este también está cruzado pero este la línea muere acá y muere acá este transformador no está separado por esa línea este transformador pertenece a una fuente especial que no todas la traen que se conoce con el nombre de PFC o la fuente correctora de factor de potencia o BOS también se le llama así BOS B o W ST BOS o PFC esta es una fuente especial que más adelante vamos a estudiar pero que no está incluida o no está atravesada no está dividida por la línea divisora entonces es una fuente que por ahora nos podemos olvidar no es la fuente de stand-by entonces siendo así nos queda solamente esta que tiene el transformador más grande y tenemos este otro que es más pequeño por lo general por lo general el más pequeño es el de stand-by la fuente de stand-by pero hay otra característica interesante para estar seguros de que este transformador o que esta sección es la fuente de stand-by la primera es que ese transformador va acompañado de un integrado pequeño como este es un integrado de siete terminales una dos tres cuatro cinco la seis no existe seis y siete la seis esa separación me indica que en este tipo de encapsulado de que dentro de él está el transistor conmutador MOSFET aquí dentro está el oscilador y está el transistor conmutador por eso está separado porque ahí se maneja un alto voltaje y observe y si miráramos si siguiéramos la continuidad sacando la tarjeta y mirándola por debajo vamos a ver que tiene estrecha relación o está directamente conectado a las terminales del bobinado primario de este transformador entonces queda más que confirmado que este es el transformador el conversor correspondiente a la fuente de stand-by pero podemos confirmar de otra manera en el lado secundario tiene que haber un diodo rectificador que es el que me va a entregar el voltaje final y ese lo podemos medir con continuidad por ejemplo voy a ubicar nuevamente mi multímetro y esta vez en el modo de continuidad modo alarma modo alarma aquí lo tenemos alcanzo a oír el pito bien entonces lo que voy a hacer es como ya tenemos identificado aquí cuál es el que me está entregando voltaje busco por acá bueno esta punta es un poco no es tan confiable para continuidad voy a cambiarla y voy a probar observe tengo continuidad por acá también tengo con este fusible no por acá sí y con este diodo sí con el cátodo con ningún otro me va a dar continuidad estos son unos transistores que los identifico con la letra si dice que es Q son transistores si me dice que es D puede ser un encapsulado especial que se tiene en este tipo de fuentes que conforman dos diodos como lo vamos a ver más adelante entonces esta es una manera de asegurarme mucho más de que realmente estoy ante la fuente de stand-by las otras no tienen ninguna relación con lo que es la fuente de stand-by sino con las probablemente por ejemplo la que vimos ahí de los 12 voltios que es la que nos va a dar esto para el caso de que no tengamos ni diagrama ni tengamos aquí una serigrafía que me esté indicando sus terminales bien esto con respecto al Sony voy ahora a preparar un televisor de la marca LG para que hagamos el mismo ejercicio de identificar la fuente de stand-by tomar algunas lecturas y tomar algunos tips que nos va a servir para irnos familiarizando con este tipo de fuentes a un punto tal de que no te dé ningún temor enfrentar el diagnóstico de cualquiera de ellas sin importar la manera como esté conformada esta fuente si con una dos tres o más fuentes o subfuentes dentro de ella muy bien entonces ahora estamos con el televisor LG este es un modelo 26LG G30R 26LG30R del 2008 es un poquito más viejito pero lo interesante de él es que aunque está funcionando la fuente porque realmente la falla de él es otra tiene que ver con el video si nos sirve perfectamente para mostrarle los tips que hemos estado analizando en cuanto a buscar la fuente de stand-by aquí tenemos tenemos las partes principales del televisor como es la fuente el backlight y la mainboard acá arriba va esta parte superior va lo que es la la tarjeta TECOM bien entonces vamos a imaginar de que tenemos dudas con la fuente de stand-by entonces aquí tenemos el mazo de cables que va para la tarjeta MAI que es el que me va a alimentar la MAI para que ya esté predispuesta para recibir órdenes y aquí tengo la salida hacia el backlight esta es la entrada de AC pero vemos aquí también una fuente conformada por tres subfuentes tenemos uno dos tres transformadores cual de estos será la fuente de stand-by hagamos el ejercicio en esta tarjeta en esta tarjeta tenemos la línea divisora de color negro por aquí la vemos que comienza pasa por debajo de estos condensadores se viene aquí por este borde llega aquí a estos octoacopladores a estos y note que pasa por debajo de ellos pasa por debajo de este transformador aquí cruza otro octoacoplador sigue cruza por debajo de este otro transformador y se va por este borde y aquí muere quiere decir que este transformador que no está siendo cruzado por la línea divisora pues queda descartado seguramente es un transformador del tipo voz si fuéramos a analizarlo pero por ahora no nos interesa es solamente la fuente de stand-by vemos que aquí está la salida que va para la mainboard y es la que está más cerca al conector físicamente y aquí vemos una cantidad de capacitores filtros que son los que están rectificando estos voltajes que salen hacia acá entonces lo más lógico pensar es que este sea el transformador de la fuente de stand-by porque este otro está muy lejos por lógica el que esté más cerca es quien nos va a llevar entonces también estaría descartado además vemos que cuenta aquí con con una configuración que más adelante vamos a estudiar que también nos nos identifica nos ayuda a identificar una segunda fuente que acompaña que si la acompaña más que esta que recibe el nombre de fuente forward doble esta fuente es la que casi siempre se encarga de alimentar la parte que más consume corriente en los televisores lcd como es el backlight entonces muy probablemente y como lo vamos a confirmar más adelante en otro en otra lección es que esta sea la fuente forward doble que es la que me alimenta la parte del backlight que es la que digamos lleva el trabajo más pesado entonces esta es la fuente de stand-by según el análisis que hacemos pero vamos a confirmarlo midiendo voltajes vamos a volver a preparar nuestro voltímetro tomo la tierra de cualquiera de estos puntos del chasis voy a volver a colocar la aguja la punta delgada que me permite hacer contacto más fácil en el conector y voy a conectar el equipo porque en este momento no tengo el cable aquí voy a buscarlo y ya ya continuamos bien ya tengo el cable acá para conectarlo pero antes se nos había pasado por alto o se me había pasado por alto y identificar o buscar si aquí en el conector tengo información impresa que me sirva para para identificar la salida vamos a hacer un acercamiento vamos a ver y si ahí estamos viendo estamos viendo indicaciones aquí las tengo observe en este lado aquí los que va al revés por la forma como está la tarjeta pero aquí alcanzamos a leer 16 puntos pico gnd 12 voltios gnd 5.2 5.2 gnd alcanzo a leer EWR o CWR ese es EWR porque es de error PON esa es la power on y por acá hay otra que es como una VL entonces con esa información ya podemos deducir de que de todos esos de todos esos conectores de todos esos cables que salen ahí según esto 5.2 es el voltaje de standby recuerda que leímos que este televisor es del año 2008 esos televisores viejitos o de algunos años la fuente de standby era de ese valor o es de ese valor 5.2 lo vamos a ver no son de 3.3 3.28 como medimos en el Sony que es del 2011 entonces voy a voy a conectar la mindboard ya sé dónde está ese voltaje voy a alimentar la fuente voy a conectar el televisor a 110 y voy a empezar a medir voltajes por acá donde dice que hay dejen haber 5.2 observe lo que me va a indicar el voltímetro lo que me está indicando el voltímetro 5.1 y la otra línea que está a continuación 5.1 5.18 yo diría que está un poquito caído ese voltaje si nos vamos a la a la regla del porcentaje que debe tener me daría la apariencia de que ahí hay un problema con ese voltaje pero lo que sí sé es que el voltaje está la fuente me está entregando el voltaje correcto voy a desconectar el conector para descargar la carga para quitar la carga mejor y vuelvo a medir ya sin carga de qué ha pasado con ese voltaje vuelvo a ver donde me dice 5.2 que es este que es uno de ellos miremos sigue igual 5.18 o sea que no es por carga de la fuente de la de la mindboard sino que es ese es el voltaje que me está entregando la fuente digamos que lo aceptamos como como normal bueno ahora hagamos el ejercicio de imaginarnos de que no tenemos esta información esta nomenclatura entonces necesitamos comprobar cuál de esa salida es la que es la de stand-by entonces sería lo mismo de volver a conectar la fuente y comenzar a probar a medir los voltajes uno a uno de esos pines hasta encontrar cuál de ellos está entregando voltaje si no encontramos ese voltaje de stand-by es porque la fuente está mala entonces la pregunta es cómo sé cuál es la fuente cómo confirmo que esa es la fuente cómo sigo yo a continuación buscando donde probablemente esté la falla de ella entonces es el mismo ejercicio de buscar hacer la continuidad de él de seguir la pista hasta encontrar el dios rectificador aquí en esta parte no vemos no vemos dios rectificadores sino que vemos es un conjunto acá vemos un conjunto de componentes con apariencia de transistores tendríamos que entonces desmontar para más facilidad sobre todo el instrumento para mostrar la lente de la cámara desmontar la tarjeta para observar cómo están identificados esos componentes en la serigrafía para facilitarnos mucho más la identificación vamos entonces voy a proceder en este momento a hacer eso voy a desmontar la tarjeta y ya voy a mostrarle por debajo cómo se puede identificar esta parte ya es desmontado la la tarjeta de la fuente y la tenemos aquí en la misma posición que originalmente la estábamos viendo aquí tenemos la la nomenclatura del conector y aquí tenemos los componentes que habíamos querido identificar pero que por por razones de ángulo y de luz pues es muy complicado pero si la volteamos y la invertimos aquí podemos encontrarnos una información bastante interesante vamos a hacer un acercamiento más más válido y comenzamos a ver aquí tres terminales y me dice que es Q 201 aquí vemos otra otro grupo de tres y me dice que es D 202 entonces este es un transistor este es un un par de diodos y si pasamos a este otro me dice que es D 01 D01 entonces quiere decir que estos dos que estos dos que tenemos acá este y este son diodos y que este es un transistor entonces si hacemos la medición de la continuidad voy a voy a utilizar las puntas del multímetro con el modo de continuidad y vamos a confirmar si esos diodos corresponden corresponden a la línea que nos dio la salida de standby vamos a bueno tenemos aquí el conector aquí tenemos el conector pongámoslo en en el modo aquí 5.2 y 5.2 estas estas dos terminales fueron las que nos dieron la lectura de la frente de standby entonces 5.2 acá estos dos son son la misma mido ahí medio continuidad y vamos a ver con cual de estos diodos que habíamos medido acá aquí me chispio porque todavía está cargado en este bueno esta fuente está cargada voy a tener que descargarla primero para poder hacer las medidas no lo dice adrede no lo dice a propósito pero tomémoslo así cometí el gravísimo error que muchas veces cometemos de ponernos a sequer voltajes hacer mediciones de una fuente luego de haberla tenido conectada y habernos asegurado de que esté completamente descargada tengo este arreglo con esta resistencia de 20 ohmios es como unos 5 vatios esto es unos 20 vatios le instale unas puntas con las cuales me facilita el descargar los condensadores pero se puede hacer con una bombilla bueno entonces voy para el capacitor principal lo estoy haciendo al revés en el sentido de que debía haber hecho primero filtros principales todo esto y asegurarme de que estuviera descargado antes de empezar a hacer las mediciones porque lo que muchas veces ocurre es que si el test es bueno pues él se protege y nos comienza a decir mentiras por lo que está protegido pero si es malo nos terminamos dañando nuestro aparato bueno aquí no hay nada ya no había nada vamos a irnos para estas fuentes de por acá por acá donde vemos filtros porque por ejemplo en este caso cuando medí ahí pudo haber ocurrido de que hubiese dañado el transistor entonces resulta que nosotros resultamos en vez de mejorar de mejorar las condiciones antes lo que hacemos es empeorarlas porque no tomamos la debida precaución voy a medir voltajes ahora para asegurarme con el voltímetro me aseguro de que no haya voltaje aquí en el filtro principal que este voltaje aquí puede llegar a 400 voltios para la información un voltaje por cierto bastante peligroso voy a buscar por acá una tierra fría si ya no hay voltajes ahora si podemos medir continuidad tranquilamente entonces volvemos 5.2 está aquí y vamos a ver que nos dice aquí había continuidad si y de llegar a uno de estos a este precisamente a ver vuelvo a tomar la medida porque estaba estaba un poco visible el el multímetro ahí está 0 ohmios si con este otro oído no me da y este pues el transistor menos entonces este pin de acá de la mitad es la salida de la fuente de stand-by voy a darle una mejor visión aquí este este es el punto aquí y ya lo tenemos es este este de acá este es el centro y y otros dos van para el transformador chopper aquí están las terminales del transformador chopper el lado como lo dice aquí secundario aquí arriba está el primario ahora la otra parte sería ubicar el el circuito integrado conmutador por acá por debajo no lo vemos para esta sección aquí vemos aquí vemos otros integrados de superficie aquí tenemos uno y por acá estamos viendo otro otro integrado de superficie pero no tiene que ver con nuestra fuente de stand-by entonces debe estar por encima con algún formato con algún encapsulado viejo que como sabemos esta fuente no es tan nueva a propósito de la referencia de esta fuente es esta aquí la tenemos para de pronto buscar el diagrama si no viene como es típico no viene con el manual opv o pv mejor p cero c guión cero cero cincuenta y nueve o también se puede buscar con la que dice abajo EARJ cuarenta cincuenta treinta y dos cero cero dos con esa con esa matrícula con esa nomenclatura pudiéramos hacer búsqueda en en el en el internet y probablemente encontrar alguna información bien entonces volviendo a la parte de abajo para ubicar el circuito integrado nos vamos a la sección secundaria tenemos identificado que esta es la parte de la fuente de standby y la sección secundaria y la parte primaria aquí tenemos las terminales de el chopper y si seguimos o si prestamos un poco de atención aquí vemos que nos dice B más B más y y aquí nos trae a este conjunto de terminales que son los de un circuito integrado lo volteamos volteamos la tarjeta y nos encontramos con este con este con este chip este de la familia de la familia STRG aquí no alcanzo a verlo pero muy probablemente sea de esa familia los que conocimos mucho con los televisores convencionales es cuestión de mirar la nomenclatura buscar el data sheet y empezar a hacer pruebas pero aquí queda confirmado de que es el circuito integrado correspondiente a la sección secundaria del perdón primaria de la fuente de stand-by están sus terminales que en caso de que la tengamos muerta que la tengamos fallada pues con el data sheet y teniendo ya ubicado el el circuito pues podemos entonces entrar a trabajar voy a mostrarles finalmente los siguientes detalles si vemos la nomenclatura del transformador me dice que es el T 501 y si nos vamos al circuito integrado que decíamos que está aquí arriba note que me dice que es el U 501 ya que tiene la tiene relación todo lo que es 5 pertenece a la sección primaria de esta fuente de stand-by bien amigo entonces esto es por por ahora lo más importante para poder identificar la fuente de stand-by más adelante continuaremos con otro tipo de análisis con estas mismas fuentes pero ya relacionadas con fallas que tienen que ver para aprender el procedimiento de cómo repararlas sobre todo inicialmente cómo diagnosticar cómo encontrar la información cómo hacer tomas de lectura de voltajes lectura de continuidad y esta de esta manera entonces aprender a chequearlas a encontrarles el problema a encontrarle la falla y finalmente repararlas hasta entonces gracias gracias